Tú sabes bien Que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Tú sabes bien Que soy casado Que nunca Te dije mentira Y si hasta hoy Me has esperado Porque me vienes Con tontería Y no me vengas A decir que no te quiero Porque no es eso Lo que querías Y tú me llevas Este amor a la ligera De amor ligero Pronto se olvida Y no me vengas A decir que no te quiero Porque no es eso Lo que querías Ay, tú me llevas Este amor a la ligera Y amor ligero Pronto se olvida Si tú me esperas Yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás Comprenderás que yo no puedo Pero será Cuando Dios diga Y si el destino Y si el destino Nos castiga Tú vivirás En mi recuerdo Y aunque casado Y aunque casado Yo te quiero Pero no puedo Y si el destino Y si el destino Porque no es eso Lo que querías Y tú me llevas Este amor a la ligera Y amor ligero Pronto se olvida